Ya listos para preparar ese delicioso, delicioso batido. Bueno, lo va a preparar Valentina, yo me voy a quedar calladita porque seguro que me manda para callar. A ver, Valentina, cuéntanos a qué se debe tu visita en mi cocina. Bueno, los batidos o smoothing se han convertido en un gran instrumento en mi vida, ya que cuando yo era más pequeña no me gustaban las frutas y todo ese tema, que me gustaba la comida rápida y todas esas cosas, pero bueno, llegó mi hada madrina y convirtió todo lo que eran frutas y esas cosas en un denso, rico, cremoso, batido que yo tenía ganas de comerlo todos los días y era súper, súper, súper rico y además, y además ayuda al crecimiento a todos los niños y eso, así que muéstrenle la receta. La receta, vamos con la receta. Ok, las ayudo, chicas. Ayúdenos con, a él él quiere que vuelva y le diga unos ojos malagueños alerosos, por favor. Unos ojos verdes. Verdes, es una de las nenas. Ok, unos smoothing para, no alcanzo la idea porque dice que anda el 1, sanos y fuertes a tus niños. 6 frutillas, smoothing para mantener sanos y fuertes a tus niños. 6 frutillas, una naranja exprimida, media banana, un vaso de leche de coco, esencia de vainilla, media cucharada de canela, media taza de hielo, miel o stevia. Eso se necesita. Nada más, así de fácil. Es como dice Valentina, hay muchos niños que no les gusta la fruta y una de estas era Valentina. Y la causante, realmente la culpable, se podría decir que fui yo porque mi embarazo de Valentina fue cuando me subí, ¿cuántas libras? 60. 60 libras, aquí en este cuerpecito de un metro 60 nada más, 60 libras me subí porque comí de todo. Estaba en Cuenca y mira la vida rica que me llevaba decidiendo entrenar y nada por el estilo. Entonces Valentina salió chatarrera, ¿verdad? Ajá. Ya, siga contando usted y prepare ese batido que usted se lo prepara ya solita antes de irse a la escuela. Aparte, este batido me ayudó mucho también a lo que era bajar de peso porque cuando me fui a Estados Unidos, uy, ustedes saben cómo era la comida, ya era para chuparse los dedos, ya. Y me subí mucho de peso y mi mami me hacía estos batidos, yo también me hacía estos batidos. ¿Qué vas poniendo hasta ahorita, Valentina? Voy poniendo la frutilla y el banano. Y yo puse el juguito de naranja. Y el juguito de naranja. Entonces, acá tienes la esencia de vainilla, tenga, póngale. La facilidad de este batido es, Valentina, que tú lo preparas cuando vas a la escuela o cuando no me quiero despertar. Y tiene todos los nutrientes, como les decía Vale, ahí puso la esencia de vainilla y ahora va a colocar la miel porque eso depende del gusto de cada quien, ¿no? A ver, siga, siga, póngale, no importa, con la misma cuchara, no se pongan nerviosas, prepárenlo como lo prepara en casa, que yo sé que allá ustedes también a veces le meten la manito, el dedito y todo, ahí a la comida. A ver, tenga, tenga, sigue explicando. Le vamos a agregar también canela, aparte la canela tiene muchas funciones y ayuda mucho para lo que es bajar de peso. La leche de almendra, ¿tú tomas leche normal de vaca? No. No, ¿y por qué tomas la leche de almendra y la de coco? Porque tiene más beneficios que la leche de vaca. Para la leche de vaca, para mi edad, ya no sirve mucho más que yo tomo leche de almendra, coco y ya. ¿Hasta qué edad nomás pueden tomar la leche de vaca? Cinco o cuatro años. Nada más. Entonces, bueno, vamos a poner hielito, eso, ponga hielito. ¿Y cómo lo pueden tomar a toda hora? Esto reemplazó tu dulce, ¿verdad? Ya no tengo esos antojos de antes para lo que son tortas y todas esas cosas, sino que ya me preparo mi batido y estoy a gusto con eso. Exacto. Bueno, vamos a ver, yo te voy a ayudar porque la licuadora es media, oh, es media mañosa, solo me conoce y me quiere a mí. Aquí vamos a estar. Este batido lo pueden tomar, se lo pueden dar en el desayuno los chicos. No tengo corriente, pero es allá. Se lo pueden dar en el batido los niños, como se lo pueden dar también en media mañana, media tarde. A veces estamos tan ocupados que salimos así de urgencia, de urgencia y muchas veces los chicos se van sin desayunar al colegio y eso no está bien porque ahí es donde se desbandan en la escuela. ¿Consejos para los papitos? Bueno, los consejos que yo les tengo es que a sus hijos le den abundante agua, ya que eso ayuda al metabolismo. También hagan ejercicio en familia, hagan con sus hijos y todo eso porque eso va a ayudar a, aparte de que la familia esté más unida, ayudar a bajar de peso. Otra cosa que les recomiendo, no le digan a cada rato a sus hijos que están gordos porque hieren sus sentimientos, que digamos, ténganles paciencia y amor, como mi mami me tiene. Es verdad, sí saben, que yo siempre me he olvidado de esa parte. No le digan, hay muchas mamitas que les dicen, estás gorda, estás gorda, estás gorda y así no los van a llevar a ningún lado. Es un acierto que Valentina lo hace porque vivió algo así en la escuela, no vamos a decir nombres, pero por eso creo que ella lo hace y le llegó mucho al corazón. Entonces vamos a invitar a Careca que pruebe el batido de Valentina y yo brevemente, brevemente, a ver, bríndenle a Careca, a ver, el nombre de la casa. A ver, Valentina, muchísimas gracias. De nada. Y por acá, yo sé que usted, a ver, pruebe lo que tal, Valentina, ese batido, ¿crees que le pueden gustar a los niños? Si me gustó a mí, créame que le gustan los niños. Créame. ¿Cómo le digo? A ver, diga a go, a go. ¡Ay, tú! Bueno, vamos, no, vamos de inmediato, bueno, aquí me voy a estar el lecho, vamos a poner más de este batido. Aquí salen para tres porciones, esta receta es para tres personas, no solamente para uno. ¿Sí o no? Vale, pruebe su batido, tómese su batido porque ahorita ya está en la hora del almuerzo y no ha comido y es delicioso. Ahora, si usted tiene problema de colesterol malo, si tiene problema en la úlcera, lo que les voy a mostrar acá es de inmediato, es rapidísimo, son esos consejitos que usted los coge así, tipo flash. Aquí tenemos jugo de piña, no es jugo que lo comprábamos ni nada por el estilo, es la piña hecha juguito, la pasa por un extractor y el líquido que sale. Lo único que usted le va a poner es tres centímetros. Tenemos la receta de este shop, a ver, de jengibre, vamos por favor con la receta. Ok, voy con la receta Zaira, shops de jengibre para mejorar tu salud. ¿Qué necesitamos? Media taza de jugo de piña, tres centímetros de jengibre, una cucharadita de cúrcuma y una taza de hielo, nada más. Nada más. ¿Sabe qué es lo que van a hacer? Esto es muy rápido y facilito. Usted va a poner acá, tenemos, está rayado, yo lo puse rayado, lo vamos a colocar aquí dentro. Vale, hoy me robó el micrófono, ayúdeme Valentina. Todos los ingredientes en la jarrita, en la jarrita que tenemos acá. Esto es maravilloso, esto le va a ayudar completamente a bajar los niveles de colesterol malo. Le va a ayudar, es un antioxidante fantástico. Previene el envejecimiento por los tres ingredientes que tiene. Le puede poner hielo para que le pase, realmente es un shock. Nada más, usted se lo toma y que se lo voy a dar a la Fer esta vez, a Fernanda, porque como ella es así, todo es regia para que tenga la eterna juventud. Aunque no tenga problema de úlcera, no tenga problema de colesterol. Si tiene problema de colesterol, ¿te cuento? ¿Tiene problema de colesterol? Tenía 204 de colesterol y lo normal es tener 200. ¿En serio? Aunque no, lo que yo tampoco lo podía creer. Eso es muy bueno porque la gente cree que solamente las personas que están subidas de peso pueden tener colesterol y no es así, no es así. Muy pocas cosas de las que comemos. Aquí está, un ejemplo, como Fernanda, yo me las huelo, yo me las olía, yo me las olía. Nada más es, a ver, ayúdame mi amor con esto, es un shock de, aquí usted tiene para tres, cuatro tomas y lo que va a tomar es esta cantidad. O sea, nada más, un poquito, tres teditos, no sabe muy bien porque el jengibre pica, es a las personas que no le pican. Y sabes que aparte, te elimina la grasa que queda localizada, también te ayuda a acelerar el metabolismo. Si tienes problemas de hormonas, también está llorando. No llores, perro, no llores. No, pero sabes quién, o sea, yo sí está rico, está muy rico, te lo juro. Miren la que está llorando, miren la que está llorando. El que es el aire acondicionado. Bueno, y recuerden, son las penas de amor, miren, no, no, usted ya está feliz. Recuerden seguirme en arroba Zayda Vic y el día de mañana vamos a tener una receta espectacular en la cocina como Zayda. Ingresen a mi página www.zaydamolina.com y visita la tienda de Ribu, que llegó la nueva colección. ¿Cuándo me llevas, Zayda? Vamos, cuando quieras, yo te voy a llevar, voy a llevar a todo el equipo de Yaes Medio Día. También vayanme a seguir a mi Instagram, arroba Valentina Noriega M. Arroba Valentina Noriega M, bueno, mi nena. Y que me sigan a mí también, arroba Per Gallardo Oc. Y nos sigan a todos, pero mañana recuerden, usted tiene una cita aquí conmigo, en la cocina con Zayda. ¿Ven, nenita? ¿Ven?